Información de último minuto, a esta hora establecemos inmediato contacto con nuestra compañera Javi Enichirinos. Ella nos tiene información importante desde el Tribunal Supremo de Justicia. Javi, vamos contigo. Muy buenos días, nosotros continuamos desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia, recordando que el día de hoy inicia la comparecencia por parte de los excandidatos y también representantes legales de las 38 organizaciones políticas con fines políticos que participaron en la elección del pasado 28 de julio del año 2024. Más temprano les comentaba que ya inicia la llegada de estos excandidatos y representantes legales. En este momento, dentro de minutos, ya se va a dar inicio a la primera audiencia donde se va a lo que será la comparecencia del representante del Nuevo Tiempo, hablamos de Manuel Rosales, acá estamos ya a la espera en la sala plena, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, donde se va a celebrar esta audiencia y que contará con la participación de la presidenta de la sala, quien a su vez es también la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, también estarán presentes la vicepresidenta de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás integrantes de la sala. Nosotros estamos a la espera de lo que será el inicio de esta importante audiencia que se van a estar desarrollando a lo largo de lo que será esta jornada de este miércoles, continuarán este jueves y culminarán el día viernes. Vemos a través de las imágenes lo que será el ingreso a la sala plena de Manuel Rosales, el representante de Un Nuevo Tiempo, está acompañado por su representante legal, ya le dan el ingreso a esta sala como lo podemos apreciar a través de las imágenes para posteriormente dar inicio a lo que será esta audiencia que contará con la presencia de los integrantes y presidenta de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Son las imágenes que compartimos con ustedes a esta hora, dando continuidad al proceso, a la investigación que adelanta el máximo ente judicial de nuestro país, respondiendo a lo que ha sido la admisión del recurso contencioso electoral que interpuso el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el pasado 31 de agosto, quien acudió justamente acá al Tribunal Supremo de Justicia para introducir este recurso contencioso electoral. Un poco para contextualizar lo que será la comparecencia de los ex candidatos y también representantes legales que están citados por el Tribunal Supremo de Justicia el día de hoy. El que vemos en las imágenes ha sido el primero de ellos, Manuel Rosales, de Un Nuevo Tiempo. Posteriormente estará presentándose José Luis Cartaya, quien ya se encuentra en las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia, y seguidamente tocará el turno de José Simón Calzadilla, representante de Movimiento por Venezuela. Posteriormente, a las 11 de la mañana, ha sido citado ante el Tribunal Supremo de Justicia para comparecer ante esta sala electoral del TSJ, el ex candidato Edmundo González Urrutia, posteriormente a la 1 de la tarde. Luis Parra, de Primero Justicia, también para esta hora está convocado Conrado Pérez, también del Movimiento Primero Justicia, seguidamente Omar Ávila por Unión Visión Venezuela, Chahín Bucarán, de Venezuela Unida, a eso de las 3 de la tarde. También ha sido la convocatoria y deberá acudir y deberá presentarse ante esta sala plena de la sala electoral del TSJ, el ex candidato José Brito. A las 4 de la tarde está previsto la comparecencia de José Bernabé Gutiérrez por Acción Democrática, Miguel Salazar por Copey, Mario Valdés por Movimiento Republicano, Pedro Vélez por Bandera Roja, José Contreras por Derecha Democrática Popular, Carlos Melo por Unión Nacional Electoral, y a las 6 de la tarde toca la comparecencia del candidato Luis Eduardo Martínez. Son las personas que deben comparecer el día de hoy acá a la sala plena de la sala electoral del TSJ para dar continuidad a este proceso de investigación que adelanta el máximo ente judicial de nuestro país, el TSJ. Estamos a la espera de lo que será la salida de los magistrados que integran esta sala electoral del TSJ para dar inicio a esta audiencia. ¿En qué consiste esta audiencia que se va a desarrollar el día de hoy? Una vez que se dé lectura por parte de la Secretaría de la Sala, está también, por supuesto, el Fiscal General de la República en representación del Ministerio Público, y están los tres magistrados que integran esta sala electoral del TSJ. Inicia la presentación de argumentos o la presentación de pruebas, si fuese el caso, por la persona que le toca comparecer. En este caso es el que vemos a través de las imágenes, Manuel Rosales, y posteriormente inicia una ronda de preguntas por parte de los magistrados a la persona que le toca comparecer ante esta sala. De esta forma se va a estar desarrollando esta audiencia con la participación de los representantes legales de cada una de las partes que forman parte de este proceso que se desarrolla en el TSJ. Recordemos, esta es la primera audiencia que realiza el TSJ para darle continuidad a lo que ha sido la admisión del recurso contencioso electoral que fue solicitado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el 31 de agosto. Importante, los representantes de las 38 organizaciones políticas deben comparecer ante el TSJ. Todas las partes deben comparecer porque forman parte justamente de ese proceso que con este recurso contencioso electoral que ha sido solicitado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela que busca justamente la certificación de las elecciones presidenciales que se celebraron en nuestro país el pasado 28 de julio. No tiene nada que ver con las competencias del Consejo Nacional Electoral. El TSJ ha hecho lo propio, lo que le ha correspondido, se cumplió con el cronograma electoral, se emitieron y se compartieron los resultados electorales el mismo domingo 28 de julio, como así lo establecen las leyes electorales y las leyes del Estado venezolano. Este proceso que se ha iniciado acá en el TSJ obedece por lo que ha sido una narrativa de desconocimiento de esos resultados emitidos de manera legal y de manera transparente por parte del Consejo Nacional Electoral por parte del jefe de Estado venezolano. Una vez que se intentó posicionar esa narrativa del desconocimiento, no solamente a esos resultados emitidos por el máximo ente comercial del Consejo Nacional Electoral por parte de algunos sectores que estuvieron participando en esta elección presidencial, sino también responde a una investigación que se va a realizar motivo por lo que fue el ataque perpetrado al sistema electrónico del sistema electoral venezolano. Recordemos, ha sido denunciado por las autoridades del Estado venezolano, hubo un ataque electrónico, un ataque cibernético a lo que es el sistema del Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar a esta hora lo que es el inicio de esta audiencia que se realiza acá en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Ya, como lo podemos apreciar a través de las imágenes, han ingresado tanto la vicepresidenta de la Sala como la presidenta de la Sala y el magistrado Inocencio, quien también forma parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escuchar. Se declara abierto el acto. Ciudadanos secretarias, sírvase a anunciar el objeto del presente acto. El objeto de la presente audiencia en Sala Electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 12 y 14 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por remisión del artículo 98 de la referida Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos, así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Expediente número AA 70E 2024-34. Se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano Manuel Rosales, titular de la cédula de identidad 4.328.767, en su condición de representante de la organización con fines políticos Un Nuevo Tiempo, UNT, asistido por los abogados Ollarves Jesús José y Luis Emilio Rondón Hernández, inscrito en el impreabogado bajo el número 36.019 y 18.429, respectivamente. Asimismo, se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tare William Saab, en el carácter de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidenta. De esta manera inicia esta audiencia acá en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para dar inicio a lo que es el ciclo de audiencias respecto al recurso contencioso electoral. Vamos a esta hora a retornar nuevamente al contacto de los estudios. Adelante. Bien, agradecemos a nuestra compañera Javier Nichirinos. Ella se encuentra en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Iniciaron entonces estas audiencias para las organizaciones políticas y candidatos presidenciales ante la Sala Electoral. Estaremos estableciendo próximos contactos para conocer en detalle todo lo que se genere desde el máximo ente judicial de nuestro país. A esta hora establecemos un contacto con nuestro corresponsal en el estado de Aragua, el es Guillermo Villegas, y se encuentra en el municipio de Girardot, desde donde se ofrece a esta hora un balance de las lluvias registradas durante las últimas horas en la región. Don Guillermo, vamos contigo.